Muy buenas, os voy a enseñar hoy unos auriculares bluetooth que he comprado de la marca Candy Me gusta mucho porque no solo son bluetooth sino que también, como veis aquí en la cajita Trae un cable, una conexión jack de auriculares, por si no queremos gastar batería lo podemos conectar directamente Y aquí trae el cable de carga para la batería Pequeño librito de instrucciones en inglés y los auriculares, los auriculares se pueden elegir de varios colores Yo he cogido este negro y azul Y como veis se doblan para hacerlo más pequeño y poder transportarlo Y para ponértelo se abren y se ajustan los diademas aquí a la posición de nuestras orejas Esto es acolchado, es un material, veis, flexible, de plástico y esta parte azul de goma de buena calidad Vamos a ver las ranuras que tiene Aquí vemos, bueno, las ranuras y los botones Aquí vemos el botón de encendido, lo dejamos pulsado y está listo para emparejarlo mediante bluetooth Pasar de canción hacia delante, hacia detrás Si lo dejamos pulsado, pasamos de canción Si le damos un solo toque, aumenta y disminuye el volumen Este es el botón de función Tienen radio, vale, entonces lo podemos cambiar entre FM y MP3 Escuchar música, escuchar la radio Y este botón es para contestar las llamadas También tienen un micro que está por aquí, lo veis Que nos permite realizar llamadas con el mano libre y con el bluetooth encendido Y las dos ranuritas que veo aquí, una es para meter tarjeta de memoria Podemos meter aquí una microSD Como nuestra música y reproducirla en los altavoces Y aquí para la carga, vale Conectarle el cable de carga Que está aquí Ahí va, vale Nada, esto es todo Los recomiendo muchísimo porque son baratillos Y cumplen muchísimas funciones Y están a mi gusto bastante bien No, 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 no